La vida de la vida En realidad yo tenía otros proyectos en mi vida, tengo 5 hijos y hacía otras actividades Un día vine acá y me sentí útil, dije bueno yo puedo hacer lo que yo sé hacer Y lo que yo sé es servir de vocación, poder hacer algo para el otro Si está a mi alcance y puedo buscarlo es por eso, estoy acá para poder ayudar al otro La Villa 21-24 está emplazada en el barrio porteño de Barracas Tiene 45.000 habitantes, ocupa una superficie de 60 hectáreas Ya no tiene terrenos disponibles para la construcción Se alquilan habitaciones desde 200 pesos por mes Nosotros tenemos una población grande de paraguayos, gente que viene por la pobreza O la exclusión social, buscando mejor vida Viene a la Argentina porque hay más posibilidades laborales y bueno, muchos extranjeros También hay bolivianos y chilenos En uno de los accesos al asentamiento por la calle Luna Se encuentra el centro comunitario vecinal El Alfarero Tiene un jardín maternal y ofrece apoyo escolar, alfabetización, merienda y cena Bueno, del año 94 nosotros estamos trabajando en este lugar La empresa de la 70 había dejado el predio y había que protegerlo de alguna manera Y bueno, entre los vecinos acá acordamos poder crear un espacio comunitario Para poder desarrollar algunas actividades, sobre todo educativas Así nosotros nos iniciamos en aquellos tiempos Cruzando la plaza, lugar obligado para la reunión y el fútbol Se encuentra el centro comunitario Padre Daniel de la Sierra En honor al sacerdote que levantó la primera capilla del asentamiento Allí el desafío también es la educación Mira, nosotros atendemos una población 350 personas en lo que es la parte alimentaria Pero lo que es un comedor comunitario No solamente vienen a comer Vienen también a hacer otras actividades Entonces tenemos talleres educativos Dentro de lo que es el espacio de la biblioteca Hay varios talleres Tienes alfabetización de adultos Hay apoyo para secundario, apoyo primario ¿Cómo están todos acá sentados? ¡Eh! Vamos a hacer un chocón La verdad que trabaja con una comunidad muy responsable Para con nosotros, para con los chicos, para con el lugar La verdad que 10 puntos Al trabajo de los vecinos y habitantes de la villa Que apostaron a producir pan para solventar gastos Se sumó el de voluntarios de la red global Que brindan clases de apoyo escolar Quiero que vayas mirando y te fijes si entendés La villa 21 tiene un gran problema de traspaso de escolaridad Entre primaria y secundaria Estamos trabajando de hecho con el centro de salud Y las dos escuelas de la zona En una red para tratar de mejorar el traspaso Ese es un problema que nosotros detectamos Y entonces acá específicamente trabajamos Con adolescentes de primero y segundo año O sea que están iniciando el periodo secundario Y lo tratamos de fortalecer con el centro de salud Y con la escuela La falta de planificación y la precariedad habitacional Atentan cotidianamente contra las posibilidades educativas y sanitarias Hay 600 chicos sin vacantes en la zona sur No solo dentro de la villa sino de toda la zona sur Este es un relevamiento sociológico Y se arregla la plaza Y no se hacen más colegios Por ejemplo Podemos hablar de educación Podemos hablar de salud No se puede hablar todas esas cosas Cuando uno no tiene un techo donde O una mesa de familia para poder comer Está bien los comedores, ¿no? En cierta forma Pero yo creo que La familia es fundamental El recupero Y la familia se construye bajo un buen techo Y debería haber un programa fundamental Sobre el tema de las viviendas Cosa que está postergado por años Un grupo de vecinos Hizo una presentación judicial Para que les instalen la red de gas En la villa Donde el Paco mata cualquier sueño Los que apuestan a la vida Piden respeto No lástima Y falta más presencia estatal Yo creo que Uno no necesita en la villa Que vengan a hacer Solidaridad, donaciones Ese tipo de cosas Sino ver el tema de los derechos O sea, hay que nivelar los derechos Y verlo en ese sentido O sea, uno tiene derecho a la vivienda Derecho a la educación Derecho al trabajo Derecho al trabajo